Adentro, afuera, arriba, abajo, ¡qué feliz estoy! Adentro, afuera, arriba, abajo, ¡qué feliz estoy! Fue el grito, me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, ¡qué feliz estoy! Adentro, afuera, arriba, abajo, ¡qué feliz estoy! Adentro, afuera, arriba, abajo, ¡qué feliz estoy! Pues Cristo me salvó y mi corazón limpió Adentro, fuera, arriba, bajo que feliz estoy